Te fuiste un día de otoño, aún razonaban los cesirianos ecos de la patrona de ese arte único e inmaterial de los sonidos que tanto nos une a Dios. Te fuiste como ángel de adviento cuando era más que plena la belleza primaveral de tus 18 abriles, hermosa como los amaneceres de esas costas que saben tanto de rito y de misterio, de noches de San Juan y de estivales alboradas de la asunción de la Santísima Virgen. Realmente, Noelia, jamás fue cierta tu marcha porque estarás para siempre transformada. Cuál el más hermoso y bendito de los ángeles, en las sublimes notas emotivas y colmadas de hondo sentimiento de esa tu banda a la sinfónica de crevillente. Ahora estarás más que nunca en la prodigiosa inspiración de tu maestro Víctor Montoya, en las suaves brisas de la costa del Levante y en ese embrujo único, ungido de magia de la judería sevillana de la que tan enamorada estabas. Dicen que las puertas de la gloria te las abrió a los zones de garbosas marchas costaleras tu esperanza macarena, virgen de las vírgenes, madre de Dios y bendita rosa de esperanza. La próxima luna de Paracebe te habrás transfigurado en uno de esos blancos claveres primorosos que entre cer ardiente y bambarinas de gracia Juan Manuelina duermen junto a la señora de Sevilla en esa apoteosis de fervor que es la madrugada de Viernes Santo junto a las viejas murallas. Estas líneas que salen del corazón van por ti Noelia, Dios te llamó a su lado para la próxima Navidad tener el gran honor de escuchar a un auténtico, a un verdadero ángel músico de nuestras tierras levantinas, un ángel que en la noche del 24 de diciembre cuando nazca el rey de reyes toque con su corazón una dulce nana de trompeta. Esa noche dos luceros desde las alturas iluminarán el alma de los compañeros de tu bando de la sinfónica. Esos dos luceros son tus ojos que por siempre nos colmarán de bendiciones y amor sincero desde el balcón del cielo por ti Noelia y por siempre, por siempre a tu eterna memoria.